Para un nuevo torneo del poder, el universo 7 está rearmado amigo Hey que tal, como andan, todo bien? Aquí el Medusin en un nuevo gameplay del Budokai Tekashi 3 Super raro y extraño que esté subiendo este juego Pero bueno, vamos a subir un gameplay en el cual usaremos a los que podrían ser los 10 integrantes de un nuevo equipo del universo 7 Y vamos a enfrentarlos entre ellos, corte pre-enteramiento para el torneo de la fuerza Pero antes de comenzar, vamos a ver la dificultad, la cual está al máximo, las transformaciones activadas como debe ser Vamos a ver rápidamente el equipo, que será Goten, el primer gama, Granola, Goku 360 y Gohan Beast Lo veremos ahí para que lo memoricen Ya que necesito que vean los personajes, porque tenemos a Trunks, Picor Orange, Broly Super Saiyan Full Power Vegeta Ultra Ego y Freezer Black ¿Por qué quería que supieran bien los personajes? Porque los reto a que, o bueno, suena muy raro decir los reto Quiero decir que me comenten el equipo de 7 guerreros que conformarían el universo 7 para un nuevo torneo del poder Vos me decís, bueno a ver Medusin, quizás Freezer no tendría sentido que esté en el torneo Yo te digo, bueno tenés razón, quizás Up Pero por ejemplo, Up no estaba en esta ISO, así que tuve que colocar a Freezer Y bueno, comentenme los 10 participantes del universo 7 para un nuevo torneo del poder Quiero que todos hagan eso en los comentarios Y bueno, todo correcto, dejemos el tema de fondo de Dragon Ball Super Y que sea el torneo del poder en su etapa inicial Que está viendo por la ISO y me parece que no está el torneo del poder en su distinta, o sea, la segunda etapa y demás Es como que solamente está el primer, o sea, el torneo de la fuerza así tal cual Así que bueno gente, vamos a darle comienzo a esta batalla Comenzaremos con un combate amistoso Tipo Goten, Trunks, Trunks, Trunks y después veremos como Gohan Beast se caga a las trompadas con Freezer Que de hecho, ya les pregunto ¿Ustedes creen que Gohan Beast es más fuerte que Freezer? Que Freezer con su nueva transformación Como que... Para mí, es que Freezer, a ver Si teniendo en cuenta el nivel de poder que tenía Y con 4 meses de entrenamiento casi igualó a un Goku y a un Vegeta fase Blue Yo deduzco que con 10 años de entrenamiento Se fue a un nivel, o sea, se fue a la mierda con su nivel de poder Ya si supera a Bill, si no, bueno, eso depende Depende de lo que quiera el guión, básicamente Me remonto a lo que dijo Stan Lee En un combate entre personajes ficticios Va a ganar al fin y al cabo el que el guión lo requiera Pero ojo, cuidado Y también un personaje de mi equipo Que puede ser muy controversial para un nuevo torneo de la fuerza Sería Granola Ya que capaz está hecho un esqueleto cuando va al torneo Bien, vamos a ver si, mira Carro máximo No me voy a transformar Me está a base como debe ser Bien, tengo un sentido de asalaje por si las dudas Quizá no exageré, pero bueno Capaz me salva la vida Vamos Y extrañaba esta imagen panorámica 16... Noveno, para el TK3 Ya jugué mucho en la otra ISO y pues ahora volví acá Así que muy bien A ver cuál es mi ulti Debe ser un super jambejado Vamos Bien, dale, burlita de energía La ganancia para el orto, sí Pero bueno, para complicarme de más Hacemos ahí Bueno, no Sentidos a los que, cuidado Que igual Para mí tendría que ganar Trunks, ¿no? En un combate Como que Se demostró En el torneo de artes marciales Que Trunks es más fuerte que Goten Y yo supongo que entre ellos quizás Trunks es el que Para mí Trunks Es como El más fuerte Pero siento que Goten Es como que El que se puede interesar más En entrenar Creo O capaz que los dos están en la suya Y ni igual le dan al entrenamiento Como vimos al final de De la Del final de Z Cuidado Vamos a ver Ya veo que le estaba diciendo Que es un tema que dejé suelto por ahí Pero no recuerdo Que le estaba comentando Ah, bueno También estaba pensando Bueno, el tema de Granola Como digo, medio controversial Pero me puse a pensar Que hubiese pasado Si Granola hubiese pedido El deseo De ser el más fuerte Del universo Cuando Gogeta Estaba peleando con Broly O sea Sería más fuerte Como un Gogeta Blue No sé si ahora Para mí Yo creo que un Gogeta Blue Lo hubiese ganado Granola sin problemas Incluso quizás A Gas Eso depende Aunque sería la fusión De Goku y Vegeta Teniendo en cuenta El ultracito de Goku Y Vegeta Ultra Ego Menciono esto porque Se dice que La fusión Es como No sé si la multiplicación O la suma del máximo Poder de ambos guerreros Así que Yo supongo que Ese Gogeta base Muy bien mencionado No, deja que se levante Vamos a ser bueno Ahora apenas se levante Lo cago a piña Cuidado Y bueno Como venía diciendo Ese Gogeta base Debe tener un red potencial Y después lo elevamos al Blue Alto poder Quizás era más fuerte Que hagas Pero bueno Como digo Lo que hubiese pasado Si Granola hubiese pedido Ese deseo en ese momento A ver ¿Podemos hacer un choque? Seguimos para choque Ese macaco sapo Bien Recuerden Una palaquita menos Giremos la palaquita despacito Bien Cambiamos de ISO La cual no tiene la dificultad Aumentada por lo tanto What? Eso cambió No, ¿qué? ¿Por qué me hizo cambio a mí? What? Ah, bueno Hablando de Granola Vino el loco Pero necesito que venga El primer de Gama Que igual hay que ver Que rol tiene Gama ahora En el mundo de Dragon Ball Super Ya que pues Quizás queda como un ayudante Mr. Satan O No sé Que rol Podrá cumplir Quizás Guardián de la Cápsula Corp Por si hay una amenaza O algo así Pero bueno Espero que no quede ahí desechado Cuidado No, no tienes harto Tampoco que te chetes Y en vos Granola Tienes que aguantar Porque después te toca pelear Contra Broly Así que Vamos compañero Bueno, bueno Hay que hacer un choque Hay que hacerlo Lo siento No podía evitarlo Y a ver si lo puedo ganar No, 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 no Creo que este Granola Tenía un dañado muy peor Así que lo Lo veremos ahora mismo De hecho Se me está ocurriendo Una idea Se me ocurrió una idea Para Para un gameplay Pero ahora en esta ISO Uy, uy Ahora mismo Así que Puede ser el siguiente gameplay A grabar Aquí Vamos Vamos Primera cama Es tu momento Dale Ahí mientras pelea Contra Picoro Le dirá Así es Namekiano Yo soy el Dragon Ball Super, super heroes Yo en ese momento pues Me largo a llorar Al ver tremenda obra maestra Bien Nice Cuidado Dale Sigamos Ahí Ya no queda nada Picoro Que realmente Creo que se conoce un poco El potencial de este Picoro Orange Como que no participó tanto O sea Contra Cell Max Peleó No Esta vez no voy con choque Voy a utilizar mi desintegrador Gamma O última mechito Bueno Hace cambiarle ahora Bueno No me va a servir mucho esto No Bueno Esto es simplemente Un calentamiento Para después ir a torno al poder Así que Tampoco nos emocionemos Vamos a ganarla Se puede derrotar a Broly Que en teoría Si tenía que ser más fuerte Que Broly Bien Cuidado Uy lo tengo difícil Pero no Pasa nada Vamos a ver Si me puedo chetar Me puedo chetar Pero El oponente Me puede interrumpir Así que Me voy a tomar El palo de acá Cuidado Ay 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 Por cierto Hay algo que les quiero preguntar Gente también Otra pregunta que tengo A veces También les tengo que decir Que cuando tengo una duda Yo digo Ey podría preguntarlo En un video A ver que opina La gente épica Que me ve La gente Fachera Facherita Que me ve Mis videos Mis videos Y bueno Una de las preguntas Se la diré ahora Ustedes probaron El emulador De Playstation 3 Porque yo hace un tiempo Lo descargué Y andaba para el orto Andaba re mal Y después Lo dejé ahí Pero bueno Vi últimamente Como que se está utilizando Y parece muy estable A mi me serviría Porque Bueno La Playstation 3 Es una consola Que tiene un exclusivo Muy buenos Incluso En alguna ocasión Algunas empresas Aprovecharon para sacar Remaster O adaptación A la nueva generación De esos videojuegos Que quedaron ahí Como congelados En la Playstation 3 Y pues Bueno Eso A mi me gusta Esa idea Como que Bueno Ponele Gente que saca No sé El Ultimate Tekashi No Sería mejor El Raging Blast Me gusta más esa idea Que saquen El Raging Blast Para Playstation 4 Por ejemplo Estaría bueno Obviamente Sería mejor juego Pero adaptado A esa generación Y quizás Con una mejor gráfica Aunque sea mínima Pero tampoco Que te lo metan A un precio muy elevado Pasa que Sería muy complicado Por los derechos Con Spike Y Van Damme Pero bueno Era un ejemplo Que quería dar Pasa que se me quería Quise pensar Un buen juego Dragon Ball Y bueno Pensé Ultimate Tekashi Bueno Podría ser El Burst Limit Pero bueno Se me ocurrió El Raging Blast Pero conmigo Sería muy complicado Que saquen Algo así Cuidado Nosotros también Chotamos Uy estoy en el horno Cuidado Ahí ahí A ver cuando me saca Con esto Seguro me va a dejar Marritas verdes Bien Y bueno Me gusta esa idea Mientras que no te lo venda Como un juego Súper nuevo A un precio Uno mismo A un Bueno A un precio Uno Quiero decir Pero bueno Me gustaría jugar Con el humor De Playstation 3 Porque Probar el Burst Limit El Battle of Z Que sea malísimo Quiero obtener la experiencia De ese juego Así que me gustaría Ver qué onda El Ultimate de Kaichi Y bueno Todos los juegos de Playstation 3 De Dragon Ball Que están piolas Y bueno Otros juegos en general Cuidado Bien Dale que Hay que Cargar el Ki Me parece que A ver Bueno acá dice Que necesito Tres puntos O sea Tres barras de Ki Para lanzar la técnica Lo veremos ahora mismo Pero me parece Que eran cinco Porque yo probé un poco Este Granola Y eran Si eran cinco Perfecto Hay que corregir ese menú Vamos Cuidado Defensa Vamos Granola Es que encima Tengo una banda De punto de poder Y no la estoy aprovechando A ver Mi primera En un sentido de salaje Mira no voy a lanzar la ulti Voy a Necesito mucho Ki Así que prefiero no lanzar Bien Le traemos a Broly No tengo problemas No me lanzo la técnica Prefiero Aprovechar el poder máximo Para combiar bien Así que aprovecharemos El momento Ahí está Muy bien No Cuidado Cuidado con Broly amigo Que igual si Broly Participa en el Torno de la Fuerza No creo que presente esta forma Quizás como Una forma controlada El mismo Como hizo Kale En el Torno de la Fuerza Bien Ya se me va el poder máximo Por lo tanto Cuando se me vaya Ahí está Ahora Carro aquí Perfecto Nice Me viene muy bien eso Vamos a aprovechar Y cuando le quede poquita vida No, no Ahí está Dale Lo ponemos cuadrado Bien No tiene que ir encima Uy Eso lo quería Le quería dar la vuelta Que se defienda Bueno Me hubiese gustado romper la defensa Pero como tengo el poder máximo No se podía Bien Está Nuevamente Le agarramos en la espalda Le damos vuelta Cuidado El agarre de Broly Que es rapidísimo Es muy complicado De Anticipar Vamos Se Se quiso chetar Y con su propia bola de energía Se Ojo Que viene Pico no aparece Con su propia Bolita de energía Se golpeó Cuidado Ah Y bueno eso La verdad me gustaría ver eso El demulador de Position 3 El tema también de ese emulador Era que yo estaba viendo Un poco las configuraciones Y parece más complejo Que los de Playstation 2 Que a ver Que conste que yo uso El emulador de PS2 Para jugar al Bugatti Ketchy 3 Pero yo por ejemplo No sé En cuanto a configuración gráfica Ojo En cuanto a configuración gráfica Ah Cuidado Vamos a hacer un cambio Que venga Ojanpis En cuanto Bueno Todas las opciones Para configurar el emulador Yo no las conozco del todo Por eso siempre miro tutoriales Y bueno La Cuidado El emulador de PS3 Pues tiene pinta de Que tiene mucho Mucha configuración Y me da mucha paja Pero bueno De hecho Admito que Obviamente a Freezer Se lo mencionó En la asada de Granola Pero yo pensaba Uh Granola si son más fuerte Del universo Freezer Lo llegan a agarrar Lo hacen mierda Porque yo pensaba Uh Granola A pesar de que Quiere rotar a Goku Y a Vegeta Al que quiere más Al que Quiere enfrentarse Realmente Es a Freezer Yo decía Uh Con el gol de Freezer Después de lo que pasó Con Broly Freezer no va a poder hacer nada Contra Granola Y posteriormente Presentó esta transformación Que bueno Me parece muy bien la verdad Que Freezer Entre todo Sea como el personaje Más fuerte De De Dragon Ball Y que no quede ahí En stand by Sin hacer nada La verdad Bien dentro de todo Un poco molesto Que sea nuevamente Freezer Pero bien Nuevamente me refiero Que bueno Ya tuvo su participación En Z Ya lo revivieron La participó en el Tornado del Poder Y demás Pero bueno Vamos a ver Cargamos aquí Desviamos eso sin problemas Esta energía que como el Hakai Parece o el estilo Algo de ese estilo Vamos Conversión de meteoros No sé Pero lo que yo Bajo ninguna circunstancia Aceptaría Es que lo evangelicen a Freezer Con que se haga bueno No no Eso no Hay que Es un villano Y tiene que ser derrotado Y de hecho Hablando con un amigo También me gustaría Como que en Dragon Ball Como que se tome La perspectiva De que realmente Freezer es el bueno Y nuestros héroes son Bueno nuestros héroes Nuestros protagonistas Son los malos Como que Freezer Mantiene La economía del universo Conquistando planetas Y vendiéndolos Y Freezer si No está No sé Es como que No sé Como que planteen Que Freezer es el bueno Como que nos confundan Digan Uh es verdad Freezer al fin y al cabo Es el Entre comillas bueno Y nuestros Y Goku Vegeta son los malos O algo así Bueno es como Parecido a lo de Dragon Ball Super Super Heroes Pero ya nosotros Sabíamos que Estaban manipulando La información Y no era realmente Todo lo que decían De Bulma Con la corporación Cápsula y demás Pero acá lo digo Como Como que realmente Te ven Que Freezer es el bueno Como era Freezer Es el que Conquista planeta Construye escuelas Contribuye En la educación De los distintos De las distintas razas Del universo Que se yo Y ustedes vienen Y le quitan la vida Que se yo Algo así viste Y de repente Nos pongan en duda Pero que al final Bueno Realmente Freezer sea El malo Ojo Esta técnica Esta técnica es media rara Es como Te lanza Un ataque Que no tiene como Un radio Como son estrellitas Te la conecta Y es como Empieza una cometida Por lo tanto No sé No sé si con un Jamejamejá O con una técnica Lo puedo contrarrestar Para un choque de poderes Así que No entiendo nada Pero bueno Así que mucho cuidado Con Freezer Yo tengo más salud Pero cuidadito Bien Yo tengo mis bretas verdes Vamos Cargamos aquí Nice A ver Admito Es muy épico La animación Con su Como tiembla En la pantalla Y demás Es muy épico Pero a nivel de No sé De jugar concentrado O jugar serio Lo serio No sé Lo veo muy mal Como que medio molesto Vamos a ver Perfecto Hay que atrapar a salud Dale Mi momento Ahí Cuidado Bien Tanqueamos sin problemas Al Black Freezer Igual también te digo Me hubiese gustado otro nombre Para su transformación O sea Algo como No sé Freezer Divino No sé Eso no me dio Me dio raro Pero no sé Que no sea Simplemente Porque aparte El nombre de Black Ya se usó Es como que No sé Por ejemplo A mí del todo No me gustaba El pelo de Gohan Beast Ya que Tiene un tono O bueno Tiene un tono Parecido al de Goku 3 instinto Dominado Entonces se prefiere Que sea otro color Pero bueno Quizás Si el 3 instinto Si el 3 instinto Pasa a ser El pelo negro De Goku Pasa a ser Como su estado Máximo Y no usa Más el pelo blanco Pues quedaría bien Gohan Beast Pero bueno Qué sé yo Vamos Ahí Dale Que ya me está Cazando un poco Freezer Que de hecho También admito Que en la saga Noté como A los villanos Tipo A él Y su banda Como que No se noté Hasta cierto punto Se me hicieron pesado Amigo No No nos No terminaban con ellos Más amigo Ya como que siento que La saga se alargó Pero obviamente No digo que la saga dure Dos capítulos Pero era como que Dale amigo Ya está Derrotando una vez Ya está Naciendo la rey larga O capaz que Realmente es así Qué sé yo Pero era como que No, no estaba de esa manera Vamos Vamos ahí Bien Tengo un sentido de solaje Emperador del universo Pues yo soy la bestia Que puede ser que Esta transformación De Gohan Más que Obviamente No es una valiente El super seajin Pero será que Las desbloqueó Porque heredó De su mamá Esa furia Esa locura Que tiene también Un choque A ver Un choque De estos personajes Estaría piola Los dos Seajin Con No, no No, no No Broly Los seajines Con el potencial Más grande De la historia De Dragon Ball Así es Estoy hablando De Gotten Y Trunks No es mentira Cuidado Vamos a ver Nos recuperamos Sin problemas Y admito Que el tío Medusin Está contento El tío Medusin Está feliz Porque Puedo limpiar Su cuarto A mi me da Mucha cosa O sea Me incomoda Muchísimo Cuando por ejemplo Tengo que estudiar Y no tengo tiempo Para nada Y estoy estudiando Y veo que no se Los muebles están sucios Y veo que el piso Está lleno de pelusa O hay mugre O mi cama está extendida Como que Yo soy de esas personas Que quiere tener todo limpio La verdad Como que la otra Siempre no se come Toma Toma jugo en un vaso No toma más Y lo va a lavar O por ejemplo Como un alfajor Termino de comerlo Trato de no hacer Muchas migas Y Y tiro el paquete Del alfajor Por ejemplo Uh Te regalaste pa Llegaré Pero que sí Bien Perfecto Pero bueno Yo trato de ser muy limpio Bueno hace poco Bueno hace unas horitas Limpié Y me siento O sea veo mi entorno Ahora y digo Que bonito es todo La verdad Acaba de pasar una rata Bueno no importa Después ver que hago con eso Bien Dale Que viene el combate De Goku y Vegeta Let's go Que tendrán preparados Los demás universos Oh A ver No puedo sacar Farro de ninguna manera Bien Hice un poco lo que pude Eh A ver Lástima que me tiene que Cuesta 5 Creo que un poco exagerado Bueno Para que se quede un poco Vegeta Porque todavía no puedo traer a Goku Y bueno Como les venía Comentando Cuidado 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 Ojo Que bueno El universo número El 1 El 5 El 8 Creo que era Y el 12 Tienen que tener guerreros Re poderosos amigo Igual por lo que sé Y lo que se mencionó En el universo 12 había Fue O sea Había un habitante De ese universo Que fue el primero En descubrir todo el tema De viajar en el tiempo Así que Ojo con ese universo Vamos a ver Bien Oh el utilcito Que horripila Esa evasión Vamos Ahí está Y me pregunto Cómo serán Los show tracks Del De nuevo anime De Dragon Ball De Dragon Ball Super O sea que bueno Vimos que en Super No se recicló la de Z Así que supongo Que habrán nuevos Nuevos show tracks Como el show track Del Ultra Ego El de Granola Y demás Espero que el de Vegeta Sea tan épico Como fue en su momento El Ultimate Battle Ojo What Uh es el Es que se decía Susano De Goku Ojo Muy bueno eso Muy original La verdad A ver Déjame Uy lo siento Beta Lo siento Bien Dale Que bueno Que Que bueno No se O sea a mi no me molestó En su momento Cuando vimos ese tipo De entre comillas Susano Sino como que Ya vimos anteriormente Dragon Ball Como a través Del Ki Se manifestaban cosas Como por ejemplo Armas O por ejemplo Espadas de Ki Y todo ese tipo De cosas Era como que Para mi Tendría sentido Que Podrían crear Como un tipo De De versión gigante Uno mismo Con el Ki Pero no me pareció raro La verdad Cuidado A ver Cuidadito Que viene acá Este señor Bien Dale Ahora si Voy de frente A ver si lo puedo ganar Y todavía no tengo mi dañado Mira Me dejaría que me lance O sea Perder un choque Para hacer una batalla De dañados Contra Goku y Vegeta A ver muchachos Que era un entrenamiento Antes del torneo De la fuerza No se No se sarpen Ah Otra vez Dios Suban con todo Goku y Vegeta Se tenían ganas Se tenían ganas Amigo Estos dos De pelear Me refiero Dale Pasito por el torneo De la fuerza Muy bien Dale Vamos que todavía Puedo correr más Ki Es que igual Creo que lo más seguro Es que la CPU Me quiera lanzar la ulti Para romper mi traje No No un choque Siento que la CPU No se prestaría para eso Cuidado Golpe fuerte No pasa nada Porque Ahí está Mis evasiones Bien Cuidado Dale CPU Hacemos una ulti O algo Quiero tener mi traje dañado Por favor Ah Yo tengo la técnica de lejos Uy Llegó de Casi llega Cuidado Quierecito A ver Yo te alejo Porque creo que Hagamos un choque Así Tengo mi traje Súper destruido Y hacemos que este combate Sea más épico En lo visual Bueno Bien Se alejó muy bien Me entendió Vegeta Entendió todo Amigo Vamos a ver Dale Que en cualquier momento Goku se transformará En el Black Goku O en el que Que te parece Si me espera sola Solita También se le puede decir A Black Goku De esa manera Dale Vegeta Dale Si con todo Vení con todo Vegeta Dale Que si yo te rafono El Ciber Amigo El Freezer Le voy a decir Lo que pasa es que le vi El Hut de Freezer Y pensé en él Dale guacho Te robo el Ciber Amigo Así que ponete Las pilas Papá Bien No hay uno Motivado Lo que vino a pegar Así que guacho Hace el sí Es que amigo No 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 se pone a querer A ver Este es capaz Que me destruye el traje Dale por favor Esperemos que sí Oh Que god Ahora cambia la cosa Es como que Acá vemos como se están Empleando a fondo Amigo Bien Vamos Meja Bien 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 Uy Casi Se le ahorro Ahí Pero bueno Le queda muy poquita vida A Vegeta Por mi parte Yo tengo más salud Pero ojo Que Vegeta Va muy a la ofensiva Ahora No tuve que haber mencionado Lo del Ciber Amigo Pero Nos concentramos ahí Bien Así puede pasar abajo Bien Ah Casi le agarro La espalda Y ¿Cuántos personajes le ganan A la CPU? Como que estuvimos Prendiendo una banda ¿No? Ahí va Bien Que por cierto Que god Que es colocar Bueno Limpiar Con música De Dragon Ball Pero aparte Entrenar Yo recuerdo Tener así Covers Del Ultimate Battle Y No sé Poner Estar en la cita Corriendo Y escuchar ahí La canción Tan, 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 tan Y yo Dale Yo sé que puedo Me voy a Casi me caigo el asiento No me acuerdo Porque era Servir el picante ¿Viste? Que esa es la de CJ De como Ya le empecé a bajar Le empezó a bajar La velocidad poco a poco Y yo me quise Yo me quedé parado Y casi me voy a la mierda Uy, un choque Un choque got Dale ¿Podrá Mi Hamehameha Derrotar O contrarrestar El ataque? No Ni alcoholes Ay, ay Cuidado No, no me jeeperda a propósito No se confundan Ah Realmente le quería ganar Hubiese quedado épico Y se va Ah Cuidado Bueno, parece que Vegeta Hice un trato con Freezer Para que rata a Goku Lo que pasa es que ahora Como que también noté a Freezer Como que evolucionó A nivel de Como que ya le chupó un huevo a Goku y Vegeta Siento como que Busca algo más Quizá lo que decía De De robarle incluso el puesto a Bills A Obtener el poder de Senosama Quizás o algo de ese estilo Que igual Hubiese sido muy loco Que vieron que en el anime No, recuerdo si la manga pasó Pero en el anime Freezer Vio a Senosama Y decía yo Luego un día estaré ahí Será que ya en ese momento Aquella Toriyama Tenía pensado lo de Freezer Así con su última Con su transformación O que Freezer Iba a tener un power up Muy zarpado A ver Cambio necesario Así que Vamos Vamos a lanzar la ulti Que se viene Así que vamos a hacer así Poder divino Vale Dejamos con la mejor vida La mejor, mira La menor vida posible Así A ver Si era mejor ir a golpearlo Creo que eso tendría Un poco más de sentido La verdad Así que ahí La voy a hacer así La deje confiable Cuidado Bueno La deje confiable No salió bien Cuidado Vamos Ahí está Entre escapa La bonita energía Y voy yo a todo gas Perfecto Bien No podía hacer nada Vegeta Bien, bien Les recuerdo muchachos Este era un entrenamiento O una paralítica Para el torneo de la fuerza No hace falta que O puedes asesinar a Vegeta También, por qué no Bien Bien, el Freezer Es todo tuyo Gohan Dale Uy, estarías piola Como idea para el BT3 Cuidado Bien Qué buena opción Ahí Estaría bueno como una ulti O una técnica de Gohan Que tenga Como una combinación Con A ver Con combinación de metido A ver qué técnica es Como que tuviese No sé Como el Hamehameha Padre e hijo Pero con Goku Udricito dominado O como el Hamehameha Entre hermanos Lo que sea Este Gohan La zona técnica Y que aparezca Goku Estaría bueno, la verdad O bueno, Piccolo También, por qué no Dale Vamos Bien Sentido el salvaje Ay, Freezer Uy, como lo esquivé ahí Uy, Freezer Uy, Freezer Lo haciendo Pero ante El potencial De Gohan No puede hacer nada Papá Mira Hago así Creo que calculé bien El timing Sí Buenísimo Bien Muy bien Gohan No ves Ya ves Videl Esas si son ofertas Eh ¿Quién era? Eh Gama, no Sí Uy, bueno Igual me gustaría Pelar un poquito Con Gohan Pero le queda poca vida Mirá Justo último Segundo Ay Qué buena ¿Vieron lo que pasó? O sea Piccolo está por acasar El poder al máximo Yo hice el cambio Y como hice el cambio La CPU cambió de función Y dejó de cargar Y no puedo obtener El poder al máximo Ya ves Videl Esas si son estrategias Dale Ya Ahora si No voy a dejar Cargar al máximo Eso puede ser Muy peligroso Para mí Al contrario Al otro uso Esto Y Vamos a tratar De cargar al máximo Pero mientras tanto Le golpeamos un poco Lo dejamos un poco De vida Como soy un androide No hace falta Que caiga aquí Así que Simplemente daré Un poquito de tiempo Hasta obtener Mis cinco barras Bien Sí, dijo Que me compré un poco Que se confíe Y ahora sí Me doy Uy, por epic Ahora mío Lo tiene re complicado Y si me quedaron Los cinco personajes Como que ya Pasé de grabar Gameplay En los que me quedaba Un personaje O dos Como máximo Y ahora como que Lo tengo en los cinco Vamos a hacerlo así Como que Esa hizo En la que jugué anteriormente Que tenía más dificultad Me preparó Y me entrenó Para Ahora como Cuando juego las normales Con menor dificultad No se me hace tan difícil Cuidado Uy, despegué con un miedo Mío, no quería Derrotarlo Atención al límite Por favor Bien A ver, vamos a ver Mi técnica cuál es Onda de energía Al máximo poder Entonces no es una cometida Porque si no es una cometida Mejor Tampoco me puedo lanzar Mucha bonita de energía Porque si no no puedo Cuidado Cuando golpeé el aire Es que no tiene energía No tiene nada Está Muy mal Ahí está, dale No, la lancé horrible, ¿no? Sí, sí, malísimo O tal vez no tanto Pensé que iba a tener Como un tipo de defensa Al obtener el poder Al máximo Pero bueno gente Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Les repito Que pueden dejarme En los comentarios Los 10 miembros Del Bueno, del equipo Del universo 7 Para un nuevo Torno de la fuerza Como dije Puede ser que Granola No esté Frense quizá tampoco Podemos poner a Up O quizás nuevamente A Krilin O no sé Se lo pueden ingeniar A ustedes en los comentarios Yo de momento Me despido Obviamente Primeramente Decirle antes de despedirme Que puede dejar Su poderosísimo Medulite Para más ejemplos Del bucate Kach3 Se pueden suscribir Al canal Ya que hay que llegar Al medio millón Estamos muy cerca Amigos Es como que Estaría piel Ver ahí 5 0 0 0 0 0 0 0 2 Pero aún así Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Bendiciones Y Adiós Me acuerdo que en su tiempo Antes del torneo De la fuerza Se decía que Freezer Estaría para otro universo ¿Te imaginas que ocurre Algo parecido? Como que Freezer No participa O sea Participa en el torneo Pero no de parte Del universo 7 Eso estaría muy peor ¿No? Sería un giro argumental Muy bueno Ojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.